Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, un minuto con los vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y esto es un minuto con los vaqueros Nick Martin, hermano menor del guardia de los Cowboys, Zach Martin, fue liberado por los Texans el pasado viernes Llegado a Houston en 2016, Nick llegó a jugar 62 encuentros como centro titular del equipo Sin embargo, el equipo tejano decidió liberarlo para ahorrar espacio bajo el tope salarial Ahora Nick Martin suena como posible candidato para reforzar la línea ofensiva de los Cowboys Sin embargo, su alto salario y su bajo rendimiento en 2020 podrían impedir que los hermanos Martin se reúnan en el roster vaquero Gracias al nuevo acuerdo colectivo, la NFL va en camino a añadir un juego 17 en la próxima temporada regular 2021 En caso de los Cowboys, tendrán que jugar contra el rival de la AFC Este que quedó en el mismo lugar que ellos en 2020 Como resultado serían los New England Patriots quienes jugarían como local ante el equipo de la estrella solitaria En caso de Dallas, jugarían como local ese encuentro para 2022 Según reportes recientes, se espera que Doug Prescott esté completamente recuperado para el mes de abril Aunque hubo mucha preocupación sobre la segunda operación a la que se sometió el mariscal Esto se trató de un procedimiento de limpieza de la lesión Por lo tanto, la recuperación de Prescott sigue en buen camino Y se espera que pueda participar por completo en las actividades del equipo a partir de mayo Esto por supuesto si se confirma su continuidad en Dallas Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com